¡Hola a todos! ¡Viva el surf! ¡Hola a todos! ¡Viva el surf! No hay nada más triste para un surfista que un día plato, sin olas. Y eso pasa también un poco en el mundo de las criptomonedas. Cuando no hay volumen, cuando todo está plato, cuando no hay subidas y bajadas de precio, pues no se pueden sacar tantas rentabilidades, tantas ganancias. Pero recientemente lo que ha pasado es que Ripple ha ganado su caso contra la SEC al dictaminar la juez que XRP, Ripple no es un valor. Y fíjate el movimiento que ha hecho Ripple. Venía de estar bastante plano, un poco triste para un surfista o para un trader y se podían sacar, como siempre, algunas ganancias. Pero de repente, mira el pelotazo que ha hecho. Si lo cojo para medir, ha subido hasta casi un 100%, incluso un 100%, luego ha bajado un poquito más y se ha quedado una subida en total de un 60%. Pero en este periodo, si ves aquí también, el volumen que ha habido es brutal. Y hay varias formas de aprovechar esto. Puedes hacer trading en spot normal, puedes hacer trading en futuros, puedes utilizar bots, puedes combinar varias cosas. Y esa es un poco la idea que te quería explicar hoy. Y te voy a enseñar unos ejemplos de que yo mismo he aprovechado y he sacado unas ganancias. Por si la quieres ver conmigo. Primero voy a enseñarte dos bots de trading automático. Es muy fácil hacerlos, no es que tengas que saber de programar ni nada. Simplemente vas a una plataforma, a un exchange como Pionex, que es gratis de usar. Solo cobran comisiones al comprar y vender criptomonedas, como cualquier exchange, como Binance, Kuko y etc. Pero con la mitad de comisiones, eso sí. Con mi link tienes además un 10% de descuento en esas comisiones. Y aquí es muy fácil programar los bots. De hecho, lo explico bastante en otros vídeos, porque me encanta usarlos y los uso bastante. Así que mira estos vídeos que dejo por aquí. Y uno de estos bots es el Gridbot, que a mí me encanta. Es uno de los que más uso. Y aquí he hecho justamente un bot con Ripple. Y fíjate como en solo 20 horas, o sea, no ha pasado ni un día, porque lo hice ayer por la tarde. Y fíjate como en este tiempo ya me ha dado un 2% de rentabilidad, que si fuese anualizado sería un 944%. Obviamente esto no es sostenible en el tiempo, no puedes sacar estas rentabilidades durante todo un año. Pero sí cuando haya volatilidad, sí cuando haya olas. Es decir, oye, ¿qué hay olas? Pues me voy a surfear. ¿Qué hay olas en el mundo cripto? Pues vamos a hacer un poco de trading, un poco de bots y sacas esa rentabilidad. De hecho, fíjate que en un día ya he hecho 8 rondas. Eso es muchísimo. Mira, voy a explicarte muy rápido lo que es un Gridbot, por si no te acuerdas o por si no quieres ver todo mi vídeo. Aunque te lo recomiendo porque está muy bien explicado. Mira, cuando el precio de una criptomoneda va subiendo y bajando, lo que hace el Gridbot es poner automáticamente órdenes de compra y de venta para que cada vez que baje haga compras y compras y cada vez que suba haga ventas y ventas. Compra barato, vende caro. Y así lo hace automáticamente, sin que tú tengas que hacer nada. Y opera 24-7 hasta el infinito, hasta que tú quieras. Y eso es justamente lo que ha hecho con Ripple. He aprovechado que en este caso hay un movimiento para poner aquí un Gridbot con este límite de precios. Y mientras íbamos subiendo y bajando tanto, pues iba comprando, 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 vendiendo, 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 vendiendo. Y así cada vez que compra y hace una venta correlacionada, que saca una ganancia, eso es una ronda. Y hacer 80 en un día es que es muchísimo, ¿no? Mira mis otros vídeos como ves que normalmente no se hacen tantas. Es por eso que hay que aprovechar la volatilidad. Lo que mejor le va a los bots de trading, en especial al Gridbot, es la volatilidad. Y aquí puedes ver los detalles, ¿no? Como lleva unas cuentas, mira, ya lleva 81 y puedo tirar para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y ahora déjame enseñarte otro ejemplo de bot de trading. En este caso el bot de Martingala. Que no sé si te suena en el casino la estrategia Martingala en el que si pierdes vas doblando. Bueno, pues en este caso es mucho mejor porque en el caso de que vaya bajando el precio de Bitcoin vas comprando más y cada vez más. Quizá el doble, vas comprando el doble. Y el peor de los casos no es que pierdas todo tu dinero, como en el casino sí que puede pasar. Sino que en este caso, el peor de los casos, es que vas comprando cada vez más de esa criptomoneda. En este caso, de Ripple. Y si tú confías en Ripple en el largo plazo de que vas a acabar subiendo el precio, pues no es tanta preocupación. Y yo lo que hago con bastante de mi dinero que lo destino a inversiones en cripto, es justamente en esto. En Bitcoin y Ethereum y en bots de Bitcoin y Ethereum. Porque el peor de los casos es que me quedo con mucho Bitcoin y mucho Ethereum. Cosa que yo confío en que va a valer más en el futuro y por tanto me siento cómodo. En este caso lo he hecho con Ripple, que también es una de las monedas más fuertes. De hecho, ahora mismo Ripple ya se ha puesto en el número 4 como top criptomonedas, según CoinMarketCap. Viendo con capitalización de mercado, etc. Si quieres saber mejor cómo funciona un bot de Martín Galat, te dejo el vídeo por aquí. También en la descripción para que lo puedas ver. Y una vez lo veas o si ya sabes de qué va, mira estos parámetros. Mira, en este caso ha hecho también 80 rondas también en solo un día que lleva este bot. Es algo también que no es lo normal. Y de hecho ya me ha dado una rentabilidad de un 9,8% en tan solo un día. Que eso anualizado es como 3.500% que pone aquí. Que como te digo, esto no es sostenible en el tiempo, ni quiero alardear de estas ganancias ni nada. Porque como sabes, a corto plazo puedes tener pérdidas y ganancias. Pero mi objetivo con este vídeo es enseñarte cómo se pueden aprovechar estos momentos de volatilidad, especialmente con bots. Pero también puedes hacer otro tipo de operaciones, que es lo que te quería enseñar ahora. Puedes hacer trading de futuros. Es decir, puedes coger una cantidad pequeña de tu dinero, porque tradear con futuros es bastante más arriesgado, sobre todo dependiendo del apalancamiento. Si tú inviertes 100 dólares con un apalancamiento de por 3, es como si invierteses con 300 euros. Con lo cual, si el mercado sube un 2%, pues para ti es como si subiese un 3, por 2% que sube un 6%. Pero también mala baja. Si baja, por ejemplo, un 10%, pues en vez de perder un 10%, pierdes un 30%, porque estás en un por 3. Y lo mismo puedes hacerlo por 2, para que sea menos arriesgado, o puedes hacer un por 10, o hay límites hasta por 25, por 100, o sea, hay realmente barbaridades en cuanto a futuros. Pero si quieres ver un ejemplo mío, pues justamente yo ayer, cuando explotó lo de Ripple, hice un apalancamiento de por 10, pero con solo 15 euritos. Y como puedes ver aquí, en tan solo unos 15 minutos, ves que fue el 13 de julio al 13 de julio, mismo día, en tan solo 15 minutos de diferencia, desde las 17.42 minutos a las 17.58, saqué un 28%, que eso fueron solo 4 dólares. Por eso, ¿no? Porque yo invierto poquito de momento en futuros para aprender mejor. Eso es lo que se recomienda un poco más a principiantes. Yo no recomiendo ninguna inversión, porque no puedo. Pero para que veas el potencial que tiene esto cuando vas aprendiendo y vas teniendo tus propias estrategias. Y ahora me dirás, oye, ¿y cómo puedo ver si hay volatilidad o no? Bueno, esto se ve normalmente ya de por sí en el mercado. Pero tú puedes ir a páginas web gratis en internet, como por ejemplo una muy famosa y muy utilizada, que es CoinMarketCap, donde, aparte de muchas cosas que puedes ver, una de ellas es que puedes ver en las últimas 24 horas cuál ha sido el movimiento en porcentaje. Por ejemplo, Bitcoin en el último día, en las últimas 24 horas, pues se ha movido más o menos un 1%. Aunque en realidad no es del todo cierto, porque puede haber subido un 7%, bajado un 6% y se queda en este 1%. Pero bueno, y que sepas que puedes clicar aquí y así te los ordena por los que más. Por ejemplo, aquí tenemos a Ripple, como se ha movido en las últimas 24 horas, un 31%. Pero como te decía, no es del todo verdad, porque ha pegado un subión que flipas y luego ha bajado. Pero por aquí, por esta web, ya puedes ir viendo estos movimientos de criptomonedas, a ver cómo está el mercado, si se está moviendo o no. O puedes ir a cualquier gráfico, por ejemplo, TradingView. Esa es otra herramienta buena. Y otra herramienta no tan conocida, pero que va muy bien justamente para ver esta volatilidad, es esta que se llama BetterTrade.io. Lo pones tal cual en internet o te lo dejo en la descripción también y ya está. Y si vas aquí a la parte de Scanner, puedes filtrar por el exchange que te dé la gana, por ejemplo, cuáles de estas criptomonedas, enséñame, son los que están en Binance. Y enséñame aquí en All Spreads que haya habido un movimiento de más del 20%. Y aquí sí que te mira desde el punto más bajo al punto más alto, en las últimas 24 horas, cuál ha sido ese porcentaje de movimiento. En este caso, como mucho, puedes poner un 20% o más. Y entonces esta web te enseña una lista de todas estas criptomonedas que han tenido tanta volatilidad. En este caso, pues más de un 20% en las últimas 24 horas. Ah, y también puedes poner que si quieres hacer el trade con USDT y la otra criptomoneda, pues lo filtras y ya está, así te salen todas por USDT. Bueno, pues vamos fuera a ver si hay horas y podemos ir a surfear o no. No, creo que no hay muchas, así que bueno, volvamos dentro y vamos a surfear en este caso el mundo de las criptomonedas. Y eso es todo por hoy, espero que te haya gustado. Destroza el botón de like si ha sido así. Y lo que te quería enseñar era eso, que hay bastantes posibilidades que se pueden hacer en el mundo cripto, especialmente cuando hay volatilidad. Ahí sí que todo el mercado se vuelve loco y se pueden sacar bastantes buenas ganancias, pero también perder bastante dinero, así que ten cuidado con eso. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.